En el día y en la noche, en mi llanto y mi alegría Me hace falta tú, amada mía Te he buscado por todas partes, pero todo es en vano Ay Dios mío, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?